Música Eso indica todo lo que alegábamos de que el sistema que querían implantar o que han implantado tiene muchas fallas. Pero parece que el padrón que este conteste. ¿Cuál es el momento, señor? ¿Qué es lo que está sucediendo, secretario? Ok, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Con todo el respeto que se merece el señor, el senador de la Cura, que es vota en el colegio 0222, o sea que no hay ningún error en el dispositivo instalado, sino que es el 222 y este que estamos aquí presentes es el 222. Yo me retrato, me retrato de lo que he dado porque ha habido una equivocación. Pero no, de parte de usted que dijo que no funcionaba, tenía que haber igual que yo no sea equivocado. Gracias.